Hola, muy buenos días, soy Andrés Torres y estas son las vocales radio, las vocales en video. Bueno, pues ayer tuvimos la visita de la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ayer visitó Tulancingo y también la capital hidalguense, la zona metropolitana, estuvo en Mineral de la Reforma, un municipio conurbado en Pachuca y por supuesto, pues miles y miles de simpatizantes, miles y miles de seguidores del Momento Regeneración Nacional y por supuesto quienes se han sumado a la campaña de Claudia Sheinbaum en Hidalgo estuvieron presentes. Mucho que analizar de esta visita, por supuesto, la precandidata a la presidencia de la República tuvo una interesante reunión con empresarios hidalguenses, los del dinero, los grupos importantes industriales, sobre todo temas textiles, en temas de la manufactura, de la transformación, estuvieron reunidos allá en Tulancingo con Claudia Sheinbaum y por supuesto manifestándole el apoyo a su campaña. Otro asunto que no pasó desapercibido en la visita de Claudia Sheinbaum fue la molestia manifesta de diferentes grupos y diferentes corrientes internas en contra de la designación de Cuauhtémoc Ochoa y de Simeo Elbera como los dos preaspirantes o precandidatos al Senado por el Estado de Hidalgo. No le gustó mucho a la militancia de Morena esta designación y por supuesto también hubo quejas sobre Marco Rico, que es el presidente del Comité Estatal y un reducido grupo de ayuntos en Tulancingo, pero al fin y al cabo manifestaron su inconformidad estudiantes, alumnos, simpatizantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que gritaron una voz en cuello fuera Grupo Universidad, fuera Sosa de Morena. Por otra parte, aquí en Pachuca, pues Claudia Sheinbaum hizo reconocimiento al gobernador del Estado Julio Menchaca, a quien reiteró su apoyo, su cariño y dijo que es el líder político del Estado. Le dijo que Julio Menchaca era un factor determinante en la transformación y pues subrayó que está muy atenta a su trabajo, incluso dijo que el programa reconocido como las rutas de la transformación le ha venido a cambiar la cara al Estado y que seguramente le dará muchos dividendos al proyecto de la 4T en Hidalgo. Así que ayer la visita de Claudia Sheinbaum sirve como termómetro para conocer cuáles son las intenciones de voto en Hidalgo cuando faltan cuatro meses y medio para el proceso electoral. Recuerden ustedes que en Hidalgo, además de que le tendremos la votación federal para elegir un nuevo presidente de la República, una nueva presidenta de la República, también le honoraremos el Senado, las diputaciones federales, las diputaciones locales y los 84 municipios del Estado. Así que parte de lo que hay este fin de semana en materia política, mucho, mucho se va a escribir todavía de la visita de Claudia Sheinbaum, lo estaremos comentando en esta columna. Soy Andrés Torres, síganme en mis redes sociales, estamos en todas las plataformas y en nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Esa es la página de Las Vocales Radio. Hasta la próxima. Gracias.